Saludos para... Ya me equivoqué, empezando. Saludos para Alex Herón, Johnny Laguna Sánchez, Diego Ángel Cruz Remusgo, Christopher Hernández, Beto Ponce, Andrés Gref, Diego Monterrey, Eduard Jesús Lachea, Diego González, Armando Morroy Ponce, Hugo Pacheco, Lalo Caballero, Sergio Yair Bermúdez López, Miguel Quintero, Emiliano Trejo y Ricardo Castillo. También te veo otros saluditos del video pasado, que fueron Juan López Alcaraz, Chris Mendoza y Jorge Landeros Chávez. Ellos compartieron mi último video desde mi página de Facebook, así que si quieres saludos en el próximo video, bueno, pues ya sabes cómo hacerlo. Ahora sí, pasemos a la introducción de este interesante video. Una de las quejas más recientes y, por ende, una de las dudas más grandes, es por qué Tom Holland casi no usa la máscara en sus cintas, Spider-Man Homecoming y ahora Spider-Man Far From Home. Me alegro de decirte que en este video por fin encontré la respuesta a esta pregunta, así que si quieres saberla, no te despegues de la pantalla. Yo soy Uncharted Robby, bienvenido al mejor refugio arácnido. ¡Here we go! Bueno, pues para tener un buen entendimiento de este dato tan controvertido, necesitamos una pequeña clase de historia arácnida super heroica. En 2002 tuvimos la primera cinta de Spider-Man en la pantalla grande. Aquí tuvimos algunos posters y promocionales bastante geniales. Todos estos posters tenían como foco de atención a Spider-Man, pero nunca a Tobey Maguire como tal. Esto era normal en la época. Hay otros posters de otros superhéroes en los que seguimos viendo al héroe como el principal foco de atención. Al diablo con quien lo interpretaba, básicamente. Tú quieres ir a ver a tal héroe en su película y punto. No hace falta ver al héroe sin máscara. Seis años después, la recién fundada Marvel Studios haría uno de sus más grandes y silenciosos descubrimientos sin darse cuenta siquiera en esos momentos. Este es el primer y el más famoso poster de Iron Man, el film del 2008 que terminó de catapultar la carrera de un reformado Robert Downey Jr. En el poster hay ciertos elementos comunes, por decirlo de alguna forma, que componen al poster. Pero no te voy a marear tanto con ello, no te preocupes. Simplemente limitémonos a apreciar que en él podemos ver al actor principal en todo su esplendor y al héroe ícono como tal. El resto de posters presentan a la armadura con poses muy badas. Aunque en algunos otros se sigue mostrando al actor. Meses después saldría The Incredible Hulk. En su poster más conocido muestran al actorazo Edward Norton y en segundo plano a Hulk. Esto por supuesto dejando intencionalmente el diseño de Hulk como un poco al misterio. Pero principalmente dejando en claro que tienen a Edward Norton, protagonizando el film como Bruce Banner. Marvel Studios sabía lo que tenía y tenía que presumirlo. De la misma manera el resto de posters solo se enfocaban en Hulk, pero son menos publicitados. Aquí Marvel Studios ya se dio más o menos la idea de cómo van las cosas cuando das a conocer a tu estrella. Saben que la gente lo va tomando cariño si las cosas se hacen bien. Iron Man 2 fue la consolidación de Robert Downey Jr. como Tony Stark y sería para Iron Man 3 y The Avengers que Marvel ya sabría que están usando un recurso de marketing muy valioso. Vender la imagen de su estrella, su persona y su carisma. Es por eso que pasamos de posters con héroes enmascarados tan clásicos a estos posters donde ya son más los actores los que imponen siendo sus personajes que por el propio nombre del héroe. No sé si me explico. Por ejemplo, si un chico de 10, otro de 15 y uno más de 20 ven este poster de Avengers con Iron Man sin máscara, inmediatamente lo asocian con Iron Man. Porque sí, es Iron Man. Pero ya no es necesario todo el disfraz. Ya estás tan apegado al personaje que deja de ser realmente relevante el héroe. Basta con que veas al actor dentro del papel. La tendencia es ya totalmente aplicada a todo el MCU, desde que se dieron cuenta de este recurso. Ya te presentaron al actor, sea nuevo o una estrella consolidada, pero ya te lo presentan dentro del personaje. Ya no es del todo necesario que use el uniforme o tan siquiera la máscara. Y esto es marketing, señores. No es nada fuera de lo normal. Amazing Spider-Man no trató de unirse a esta tendencia, porque simplemente no habían notado la estrategia de Marvel. Ellos más bien presentaron a Andrew para hacer una separación entre la saga de Raimi y este nuevo reboot. Pero en el resto de posters, no se usaría tanto a Andrew para publicitar la película. Incluso en la segunda parte, Sony simplemente no sabía este pequeño secreto descubierto por Marvel Studios. ¿Esto pudo haber sido posible durante la saga de Tobey Maguire? Definitivamente no. Y no es porque Tobey Maguire no fuese un buen actor o un actor tan famoso. Se trata del mejor recurso que pudo haber existido para el universo cinematográfico de Marvel. Las redes sociales. En 2012 los Avengers ya eran el arma más poderosa de Marvel Studios. Y Facebook y Twitter, así como poco a poco se irían integrando otras grandes redes sociales, ayudarían en gran parte al marketing de Marvel Studios. Con videos de la vida privada de los actores, entrevistas, convenciones y demás. En estos te mostraban lo cool y carismático que era cada uno de los Vengadores. Y obviamente, tú sentías ese favoritismo por X o Y actor. Por lo que como ya dije antes, ya no es necesario que publicites tanto al héroe, sino al actor. Que hace unos días visitó hospitales o dio una entrevista donde contaba su trágica infancia. Y cómo salió de ella gracias a los cómics. O ese tipo de cosas. Las redes sociales ya estaban haciendo su trabajo. Crear empatía por los actores. Por ello, es importante que los actores tuvieran una imagen pública limpia. Que no se les viera consumiendo drogas, alcohol, fumando... O en situaciones simplemente comprometedoras. Porque ya no interpretaban a un superhéroe. A ojos de todo el mundo, ellos eran el superhéroe. Hasta acá todo entendible, ¿verdad? Bueno, pues ahora pasemos a Capitán América Civil War. Aquí no obtuvimos ningún póster donde pudiéramos ver a Spider-Man en la Guerra Civil. Pero todo esto es a causa de que se querían guardar la sorpresa para el último momento, prácticamente. Ya que solo lo vimos en parte del tráiler. Ver a Spider-Man junto a los Vengadores era un sueño para muchos. Pero ya más adelante se iría aplicando la misma fórmula en Spider-Man. Explotar a su estrella más que al superhéroe en sí. Ya que además del buen marketing que Marvel ha ido manejando. Se da por sentado que ya todos conocen a Spider-Man. Así que explotan un poco más el lado de Peter Parker. Igual que los héroes como Iron Man y Capitán América. Malamente. Ya que yo diría que en estos dos elementos, Peter Parker y Spider-Man tendrían que ir siempre de la mano. Pero bueno, eso ya es una historia que nos desviaría mucho del tema. El Spider-Man de Tom Holland ha acumulado mucho tiempo sin máscara en Spider-Man Homecoming. Y ahora parece ser que en los trailers de Spider-Man Far From Home. Su identidad, al igual que muchos otros héroes del MCU, prácticamente ya no es secreta. Este es un elemento que Marvel Studios nunca trabajó. Es por ello que la guerra civil es más por el derecho a no ser controlado por el gobierno. Y por Bucky. Que por las identidades secretas como en los cómics. Puede que este gran detalle en la mitología de Spider-Man se le haya pasado por alto a Marvel. O puede que simplemente no esté interesada en trabajar en ese aspecto con este nuevo Spider-Man. Lo cual para mí no es de buen gusto. Ya muchos personajes en la vida de Peter Parker saben su identidad. Tony Stark. Ned Leeds. Adrian Toomes. La tía May. Nick Fury. Quentin Beck. El posible Camaleón. Y Michelle Jones. Esos, sin contar a los personajes que también lo vieron sin máscara en Infinity War y Endgame. Desde ya nos podemos olvidar de Peter Parker y su dualidad super heroica por un buen rato. Yo sé que tal vez es mucho pedirte, pero quizás los planes de Marvel Studios con Spider-Man van por un camino que todavía no alcanzamos a comprender. Desde ya también tienes que saber que este Spider-Man no está tomando ninguna historia a base de los cómics. Aprenderás a disfrutar de él tomándolo como una versión totalmente alterna a los cómics clásicos. Así que, en conclusión, ¿por qué Spider-Man usa poco la máscara o simplemente revela su identidad tan frecuentemente? Digamos que es un poco de todo. Marvel y su tendencia que indudablemente le ha funcionado de presentar y publicitar a sus estrellas más que al héroe al que representan. Una extraña pero funcional estrategia, debo decirlo. Por eso, es más importante para Marvel que el nombre de Tom Holland resuene por todos lados junto al nombre de Spider-Man. No cabe duda que hoy en día, y como ya repetí anteriormente, las estrellas se publicitan más que nunca gracias a las redes sociales. La solución, a corto plazo, es una vida a cambio de este enorme error por parte de Peter Parker dentro de la historia. Para que así madure un poco más y comience a cuidar su identidad. Espero que este video te haya aclarado un poco por qué el Tom Holland se la vive sin máscara. Si quieres más videos así, dímelo en comentarios. Repórtete con un like para saber que te gustó este video y no olvides suscribirte y activar la campanita. Eso es muy importante para que yo siga haciendo videos. Hay un video nuevo cada semana. Te hablo Uncharted Robby y te dejo los saludos de esta semana. Nos vemos... Hasta la próxima.